Música Amigos de Start México, que bueno que siguen con nosotros después de este pequeño corte comercial. En este segmento tenemos a toda una institución que tiene una tradición en la innovación y el impulso del emprendimiento, que es BBVA Bancomer, con su centro de innovación y para hablarnos de ello nos acompaña Guillermo García Vivanco. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien Javier, todo bien, muchas gracias. Oye Guillermo, platícanos un poquito de cómo es que BBVA terminó apoyando a una institución o a un proyecto como Angel Investor Summit que impulsa a gente a invertir en emprendedores. Sí, mira, es algo que viene desde algo un poco más grande. En realidad todos sabemos que la banca ya se transformó, ya no está en este proceso de transformación, sino que ya pasó. Entonces tenemos que estar nosotros listos con esto. Nosotros en BBVA Bancomer ya nos enfocamos en el cambio de las personas, en centrarnos en las personas y en buscar nuevos productos para ellos, nuevos productos y servicios. En este caso nos damos cuenta que nuestros nuevos competidores son estas startups, son estas empresas que están creciendo muchísimo y que actualmente en México están teniendo un boom muy grande. Entonces, más allá de nosotros salir y ver a estas empresas como competidores, queremos aliarnos con ellas. Y por eso nos metemos con Hackers & Founders para poder hacer esto. Hackers & Founders es una empresa que ya lleva haciendo esto un buen rato y nosotros buscamos estas sinergias para poder trabajar con ellas. Tengo entendido que tienen esta intención de impulsar a gente que en principio podría parecer su competencia, pero al final de cuentas es hacer más grande el mercado y como dices, montarse en esta ola de cambio y ser de los pioneros en esto. Así es, en realidad nosotros al ver esta nueva situación en el mercado, lo que hacemos es en realidad trabajar con ellos, hacer sinergias con las nuevas startups, con estos principales actores del ecosistema como podrían ser los inversores, las incubadoras, las aceleradoras. Y en realidad lo que nosotros hacemos son pruebas pilotos, son pruebas de concepto con estas startups, con las cuales podemos trabajar y empezar a darles, pues fomentar esta visión de emprendimiento en México. Y de hecho han desarrollado un espacio especial para formación y desarrollo ahí en el Centro de Innovación. Sí, te platico. El Centro de Innovación de BBVA Bancomer está ubicado en el piso 33 de la Torre Bancomer, esta nueva torre que se inauguró en febrero del 2016. Aquí tenemos un espacio que nosotros como BBVA Bancomer abrimos al público en general para dar asesoría, para estar dando mentoría y para estar en el ecosistema como un actor principal de este ecosistema de innovación y de emprendimiento. Y además cualquier persona puede asistir a esta capacitación y a estos programas que ofrecen ahí, ¿no? Sí, tenemos, el espacio es totalmente abierto, es totalmente gratuito y cualquier persona puede entrar aquí a eventos como concursos, entrevistas, talleres, también tenemos algunos cursos, entonces todo esto está abierto al público para que podamos fomentar justamente el ecosistema. Ya no hay limitantes, cada vez las organizaciones están más abiertas a encontrar esta nueva forma de hacer negocios y crecer que nos beneficie a todos. Sí, es importante este trabajo en conjunto para poder llegar a algo que pueda ser más grande, que justamente nosotros en este trabajo que llevamos con las startups hemos aprendido mucho y hemos tenido esta visión de podernos acercar al cliente de una manera diferente. Ahora nos acercamos pensando en el cliente totalmente y teniendo esta visión de que el cliente está antes que nuestros productos. Oye, un comentario final para que la gente se acerque al Centro de Innovación Bancomer, ¿qué les dirías? El Centro de Innovación, como ya les mencioné, es un lugar, un espacio abierto, donde estamos teniendo estas sesiones de networking, estos cursos donde cualquier persona puede entrar, puede meterse, el Centro de Innovación es un lugar tanto digital como un espacio físico, en donde ustedes pueden entrar, pueden bajar los e-books, pueden ver las infografías, pueden ver todo lo que nosotros estamos haciendo y además todo lo que el ecosistema está teniendo actualmente. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa y por todo el esfuerzo que están haciendo para impulsar a los emprendedores. Gracias a ti, Javier. Amigos, ya lo saben, no hay pretextos. Cada día hay más herramientas, cada día hay más alternativas y ustedes pueden acceder a ellas de una forma muy simple, gratis, y por eso es que las presentamos aquí en este programa, para que ustedes lleven sus emprendimientos a donde quieren que lleguen. Muchísimas gracias, amigos. Continuamos. Muchas gracias.